de la carta del apóstol san pablo a los colosenses pablo apóstol de cristo jesús por designio de dios y el hermano timoteo a los santos que viven en colosas hermanos fieles en cristo os deseamos la gracia y la paz de dios nuestro padre en nuestras oraciones damos gracias por vosotros a dios padre nuestro señor jesucristo desde que nos enteramos de vuestra fe en cristo jesús y el amor que tenéis a todos los santos os anima a esto la esperanza de lo que dios sostiene reservado en los cielos que ya conocisteis cuando llegó hasta vosotros por primera vez el evangelio la palabra el mensaje de la verdad este se sigue propagando iba dando fruto en el mundo entero como ha ocurrido entre vosotros desde el día en que lo escuchasteis y comprendisteis de verdad la gracia de dios fue epáfras quien os lo enseñó nuestro querido compañero de servicio fiel ministro de cristo para con vosotros el cual nos ha informado de vuestro amor en el espíritu palabra de dios confío en tu misericordia señor por siempre jamás pero yo como verde olivo en la casa de dios confío en la misericordia de dios por siempre jamás confío en tu misericordia señor por siempre jamás te daré siempre gracias porque has actuado proclamar delante de tus fieles tu nombre es bueno confío en tu misericordia señor por siempre jamás del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo al salir jesús de la sinagoga entró en casa de simón la suegra de simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella el de pie a su lado increpó a la fiebre y se le pasó ella levantándose enseguida se puso a servirles al ponerse el sol los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban y él poniendo las manos sobre cada uno los iba curando de muchos de ellos salían también demonios que gritaban tú eres el hijo de dios los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el mesías al hacerse de día salió a un lugar solitario la gente lo andaba buscando dijeron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese pero él les dijo también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de dios para eso me han enviado y predicaba en las sinagogas de judea palabra del señor jesús curó a tantos y tantos que se acercaron a él con toda clase de enfermedades somos conscientes de que también nosotros podemos sanar a otros mostrándoles afecto compasión perdón amor que el señor nos haga atentos a los poderes de curación que él nos da y que dios todopoderoso nos bendiga abundantemente